No puedo dar un paso sin su mirada sobre mi Atento a mis deseos, solo viva para mi Su amor por mi es inmenso, es tan dulce, bueno y tierno Y siento que muero en sus brazos, fingiéndole deseo No, no, no puedo soportar un día más Su cuerpo sobre mí, sus labios inundando mis rincones No quiero triturar su corazón, es por compasión cuando digo su nombre No quiero mentir más, esto es traición, intento ir y cierre con un beso mi salida No puedo amarlo como te amo a ti, no así lo vejo, seré tu asesina Yo soy su vida Respira, me molesta, él me ve y me dice de ella Sonrío por compromiso y él en verdad se alegra Me cayó este rechazo, pero crece en mí algo mal No merece que yo le haga daño, solo por amarme tanto No, no, no puedo soportar un día más Su cuerpo sobre mí, sus labios inundando mis rincones No quiero triturar su corazón, es por compasión cuando digo su nombre No quiero mentir más, esto es traición, intento ir y cierre con un beso mi salida No puedo amarlo como te amo a ti, no así lo dejo, seré su asesina Yo soy su vida Sé que sabe que me arreglo para venir a tu encuentro Casi, casi que lo reto para terminar con esto Él me abraza y me desarma, siento que le tiembla el alma Él me esperará una eternidad En cambio tú también estás como un nitroglicerín Tóxico como un saciado, clandestino y me fascina No voy a quedarme, no sigas, no insistas Acérdame con él, por si puedes déjame Yo soy tu vida No, no, no puedo soportar un día más Su cuerpo sobre mí, sus labios inundando mis rincones No debo triturar su corazón, es por compasión cuando digo su nombre No quiero mentir más, esto es traición Intento ir y cierre con un beso mi salida No puedo amarlo como te amo a ti No a ti lo dejo, seré su asesina Yo soy su vida Yo soy tu vida No a ti lo dejo, seré su asesina No a ti lo dejo, seré su asesina No a ti lo dejo, seré su asesina